Continuamos con Agenda Popular, este resumen de noticias realizada por el Centro Occidente y Lera TV. Agradecemos a quienes nos sintonizan desde ahora y a continuación les presentamos un reportaje. Este es desarrollado desde la porroquia Juan de Villegas, exactamente en la comunidad de San Benito, donde en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela se realizaron la construcción de 20 viviendas dignas ejecutadas por los mismos habitantes del sector. Observemos. Nos sentimos verdaderamente satisfechos y felices, ya que el gobierno nacional, a través de nuestro comandante Chávez, nos adjudicaron 20 viviendas para beneficiar a 20 familias de nuestra comunidad. Con estas 20 viviendas estamos dignificando a 102 personas de nuestra comunidad, personas que vivían en ranchos de Bajareque, en ranchos de Zin. Soy beneficiaria de una vivienda digna, gracias a la revolución, porque la que tenía antes vivía muy incómoda, mis hijos dormían juntos, todos en un mismo cuarto, todo se llovía, todo se mojaba. Bueno, yo duré, mire, 40 años, en un ranchito de barro. Yo vivía antes, así que se nos mojaba la casa, que ni dormíamos cuando estaba lloviendo en un ranchito. Me siento muy contenta porque el presidente me dio esta casa. Y gracias por el consejo comunal que me dio esta casa. El gobierno anterior no habían tenido posibilidades de una vivienda digna. Hoy en día gozan de una vivienda de tres cuartos, una sala, un comedor, una vivienda dignificada, impulsada por la misión vivienda. Gracias a este proceso que está liderado por el comandante Chávez, todos vamos a tener una vivienda digna. Gracias a él y a todos los que lo acompañan, vamos a lograr pues esta revolución, que sí es revolución. No son mentiras, no son engaños, es la verdad. Y se los digo con experiencia propia porque yo viví que mi madre caminara y caminara a las instituciones cuando mandaban los otros presidentes que no sirvieron de nada, a que nos hicieran una casa digna, una vivienda digna. Ya mis viejos no están, ninguno de los dos. Y ahora sí, ahora yo tengo mi casa gracias a la revolución. Que en este gobierno que tenemos, sí cumple lo que dice. No son como los otros que son puras mentiras, que no ayudan al pueblo, no ayudan a los pobres, no ayudan a nadie. Ha apobrecido mucho la gente en el estudio, en salud, en vivienda, en todo pues. Hay que creer en Dios. En computadora. De todo en esta vida, mire, lo ha ayudado este gobierno, ¿sabes? Este presidente que tenemos. Es un maravilloso presidente. El desarrollo de la obra fue una experiencia bien significativa, ya que las brigadas socialistas de construcción fueron jóvenes y personas ya adultas que tienen una especialidad en diferentes oficios, como en la herrería, en la bañilería, en todo lo que tiene que ver con el montaje de estructura. Lo importante de la realización de estas viviendas fue el saldo orgánico, el saldo formativo y la participación popular de las personas que hacen vida activa en la comunidad. Continuamos con Agenda Popular y a continuación les presentamos un reportaje realizado por los Consejos Populares de Comunicación, por los chicos de Geekhock Revolución y la JCB. Desde acá se imparten conocimiento, se discuten temas de diferentes índoles denominados el trueque de saberes. Observemos. Bueno, el trueque de saberes surge por una necesidad primordialmente política. Digo política porque surge de varias organizaciones, entre ya Juventud Comunista de Venezuela, el HHR, un infocentro en San Francisco y conjunto con Vive TV, surge la necesidad de discutir sobre distintas formas, las distintas formas de cómo el sistema capitalista explota y oprime a los jóvenes en un principio. Y cuáles son las maneras que tenemos los jóvenes para luchar contra el sistema capitalista. Por eso creo que es una motivación política, porque es la política la que nos mueve a entender por qué un sistema existe, por cómo se relacionan las personas en el mundo y por qué el sistema es injusto, por qué hay tantos pobres, por qué hay tanta miseria y por qué hay tanta riqueza en tan pocas manos. Finalizamos así, Agenda Popular, este resumen de noticias realizada por Vive Centro Occidente y Lara TV. No sin antes invitarlo a que nos sintonicen todos los viernes y en su retransmisión durante la semana desde Lara TV, Canal 60. Participemos. Ahora tenemos una oportunidad de participación. Ubicados en la comunidad socialista. Por la necesidad que hay de ocupar los espacios. En sus comunidades a través de los comités.